Vamos a ver, posición relativa del hombre, sin preparar vídeo, ni mirar, tener una pantalla de delante, con la explicación o algo. Apel, yo lo hago. Dice, único. No, yo no he dicho el hombre, mira. A ver, cada uno. Sin cortar, sin pegar. En vídeos montando es como efectos especiales. Yo, hermano, existe, tío, un efecto especial. Yo hago las cosas. Yo no corto y pego, ni hago un efecto especial en mis vídeos. Yo lo hago yo, en el momento. Pero si corto, lo hago yo, que lo he equivocado, que no estaba a verlo, que no está mirando. Posición relativa de dos rectas. Dos rectas pueden ser paralelas. Te coge los dos rectores directores que son proporcionales. Pueden ser paralelas o pueden ser la misma recta. Puede ser que se corten un punto o que sean secantes y que no se corten. ¿Vale? Entonces es muy fácil. Si tú coges los dos rectores directores, el de esta E, pues ya sacamos el punto, ¿no? Vamos a poner punto A. Menos 2, menos 1, 1. Y el recto directo de esta sería 2, 1, menos 3. Ahí viene, ¿no? De aquí, pues era un poquito más... Ahí se hace gauss. Hago gauss. Bueno, ahí no, porque tiene gauss. Si gauss es gauss, o que iba de 0, por ejemplo, igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí están los dos. Si igual a 0, me queda que X vale 3 y que Z vale 0. ¿Pero no tienes que ponerse algún lambda? No. ¿No? El punto y el recto directo por seguir. ¿Te acuerdas cómo lo hice? Y nota K, cogía los dos, 1, menos 1, 0. Sería I, más 3K. Entonces, el recto directo de esto sería, se llamaba, no sé, D'. Sería I, 1, 1, 3. ¿Vale? Y ahora, ¿son proporcionales? Es obvio que no. No van a hacer ni paralelo ni coincidente. ¿Vale? Y ahora, para ver si se cortan en un punto, tienes que hacer lo siguiente. Entonces, tienes que hacer... El vector, el determinante del vector de la banca informada, por los dos vectores de director... ¿Para qué? ¿Para saber si se cortan en un punto? ¿Para saber si se cortan en un punto? Te coge los dos vectores de director y resta los dos puntos. ¿Vale? Y hace el determinante. Si te da 0 es que se cortan y si no, no se cortan. Y el espalda. Y ya te digo yo que no se cortan. Si da 0, se cortan. Si no, no se cortan. Son secando. O sea, son... ¿Y el determinante del director de R, el director de S y el RS? Y el resultado... No, AB. D, D primer y AB. Me voy a ir a la plana ahora. ¿Y si te puede ir? ¿Te viene un mes con esto? Es peligroso. No tienes que hacer un plan. Estás peligroso. Es fatal.